La compra y coacción del voto en cualquier país es muy difícil de comprobar, muy difícil de denunciar y muy difícil de erradicar. Creo que una cosa que tenemos que empezar a ver es realmente dimensionar el problema, en qué medida realmente se dio. Tengo la impresión que no es en la medida en que algunos partidos lo están diciendo, no estoy diciendo que no haya existido. Y creo que la única forma eficiente de trabajo allí, o la forma fundamental que le corresponde al IFE, sería en términos de prevención. Allí habría que trabajar para ver de qué manera las denuncias pueden ser mejor presentadas y por supuesto darle toda la fortaleza a la Procuraduría General de la República que se necesita en todo lo que significa administración e impartición de justicia. Creo que la FEPADE adolece, por ser parte de lo mismo que adolece, todo nuestro sistema de administración e impartición de justicia. Si es importante una autonomía clara y específica de la FEPADE respecto del poder ejecutivo y que le genere un blindaje político que permita una confianza de todas las fuerzas políticas de los partidos respecto del trabajo de este órgano especializado. Y en el caso del titular o la titular de la FEPADE, no pasa por un proceso de ratificación política, sino que es una designación de la propia Procuraduría o en todo caso del presidente de la República. Es decir, hay una dependencia políticamente hablando del Ejecutivo Federal. Y esto no es propicio para un órgano que tiene que cumplir su tarea. Olvídate que esto debería cumplirlo toda la Procuración de Justicia en su conjunto, pero que en el caso específico de la FEPADE se ocupa de un tema, cierto, criminal, penal, pero que tiene un impacto político fundamental. Creo que un reto que tiene el IFE al acabar este proceso electoral y al acabar todos los procesos electorales es trabajar durante estos tres años para la elección intermedia y seis años en todo lo que es educación cívica. Creo que una de las grandes preguntas que hace la gente es ¿qué hace el IFE cuando no organiza elecciones? Y yo creo que sí tenemos que ir trabajando, no digo que antes no se haya hecho, pero es parte de la agenda consistente en reforzar todo el trabajo de educación cívica y de participación democrática. Una de las impugnaciones fundamentales tiene que ver con el fenómeno de compra y coacción del voto. Bueno, no hay que olvidarnos que este fenómeno, el tratamiento legislativo de este fenómeno, lo ha identificado más bien como un delito electoral y que se ha establecido como competencia no del IFE, sino más bien de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Y este tema ha estado ausente de la agenda legislativa por lo menos desde hace 15 años. Porque no hay que olvidarnos que la reforma de 2007-2008 no fue una reforma acabada. Desde entonces se quedaron en el tintero muchos pendientes que han sido parte, por cierto, de las complejidades que han tenido que enfrentar los órganos electorales. No hay una ley de derecho de réplica, a pesar de que se ha tenido un derecho ya constitucionalizado desde la reforma electoral. No hay una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional, es decir, aquel artículo en el que se establecen, por un lado, la prohibición de utilizar recursos públicos, digamos, con fines políticos electorales, y por otro lado, la utilización de la propaganda gubernamental para la promoción personal de los funcionarios. No hay una ley reglamentaria. Y por cierto, parte de la impugnación alega, digamos o así, el desvío de recursos de algunos gobiernos estatales hacia la campaña presidencial de Peña Nieto. Digo, pero no hay una ley reglamentaria en ese sentido. No se han modificado las leyes de responsabilidades de los servidores públicos. No se han modificado las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.